hola queridos amigos bienvenidos una vez más a su canal datos y más en el día de hoy vamos a descubrir una útil aplicación que nos sirve para rastrear nuestro caso de usis desde casa en línea por el teléfono y les aseguro que le va a ser de mucha utilidad sin más le pido que se suscriban al canal que activen la campanita que le den like para que puedan seguir apoyándonos a llamar ok lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones que ya la tenemos aquí vamos a darle y en este caso vamos a escribir la aplicación se llama que es ya la tenemos acá y vamos a buscarla en este caso ya yo la tengo instalada pero si la van acá es esta que dice rastreador de casos de usis esta que está acá así le va a salir ok tracker y en este caso ya le voy a dar directamente a abrir y ustedes si no por supuesto no va a tener instalada le dan a instalar y la van a instalar en su teléfono y vamos a abrir ok entonces cuando ya abrimos la aplicación vamos a ver que nos sale esta pestaña es muy sencilla aquí en la parte superior vamos a ver que dice mi caso de usis porque aquí es donde vamos en esta pestañita que está acá para que agreguemos el número de recibo que es el número que viene cuando le dan el recibo del recibo de usis esto tiene un numerito que es el que vamos a colocar aquí que por lo general inicia con letras y después siguen números entonces escriben acá lo escribimos y automáticamente le damos a y enseguida nos va a mostrar el caso si ya se tomaron las huellas biométricas pues también nos lo va a escribir exactamente en esta pantalla nos va a aparecer el caso el número de casos con cómo va el proceso en lo que nuestro caso se va a ir actualizando ella nos va a mostrar todos los pasos de nuestro caso simplemente cuando la abramos damos una pestañita que actualizar le damos ahí y automáticamente todos los días se va a ir actualizando entonces podemos ver además que aquí abajo está el menú en tiempo cuando le damos aquí es para que veamos cómo van los tiempos de procesamiento en cada uno de los casos que usis maneja qué tiempo están demorando actualmente por ejemplo acá le damos le damos aquí esta pestañita que se ve aquí arriba y nos van a salir todos los formularios que usis tiene para cada caso por ejemplo cuando el vamos acá a solicitud de autorización de empleo está que está aquí le damos aquí y por ejemplo aquí tenemos que buscar cuál es la categoría que nosotros vamos a aplicar por ejemplo podemos hacerlo basada en una solicitud de asilo aprobada aquí le damos aquí y entonces nos presenta que centro por ejemplo esta solicitud está dirigiendo esta solicitud llamada por ejemplo en nebraska y aquí nos explica todo nos dice el formulario de autorización de empleo basada en una solicitud de asilo aprobada en la oficina es de nebraska y el rango de tiempo estimado que puede demorar desde cinco meses a siete meses y medio aproximadamente y vamos a dar podemos buscar otro formulario por ejemplo en el caso de vamos a dar nuevamente nos vamos a poner en otra formulario que no sea de la autorización de empleo por ejemplo puede ser el formulario de solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar estatus le vamos a dar aquí y aquí vamos a buscar por ejemplo solicitud de modificación migratoria basada en el empleo por ejemplo basada en el estatus basado en la familia vamos a darle acá y aquí va aparece pues todas las oficinas ejemplos si le damos en este caso a chicago vemos que aproximadamente el tiempo de estimado está demorando entre 20 meses a 29 meses y medio aproximadamente entonces ya si vamos a ver podemos saber aproximadamente cuánto podría demorar el caso en el que nosotros nos encontramos ahora mismo entonces nos vamos atrás y vamos atrás por acá y vamos a ver aquí dice este el botoncito práctica esto es muy útil en el caso de que fíjese estemos queremos hacer un simularco educación cívica para la preparación de la ciudadanía en este caso y te pone algunas preguntas que te pueden salir en el examen etcétera y es muy útil de te acuerdas te van preguntando algunas cosas y te sirve para prepararte para la para precisamente para eso y en el otro por ejemplo acá en esta parte del menú lo que puedes hacer es encontrar diferentes oficinas de campo oficinas de asilo de pones tu dirección o tu código postal aquí vienes y puedes aquí tu código postal y automáticamente te va a localizar oficinas de asilo cercanas a ti y también encontrar un médico pues también lo va a hacer si pones tu dirección y lo último encontrar una clase esto es muy útil por ejemplo miren si vienen acá y ponen la dirección pueden encontrar localizador de clases para prepararse para preparación de inglés y o también para prepararse para la ciudadanía entonces es muy útil porque te ayuda a encontrar personas que te puedan preparar y ayudar en estos temas que son tan importantes cuando vienes acá a los eeuu entonces por aquí tienes otro botoncito que es más aquí te va a dar diferentes noticias explorar por aquí puedes en ajustes puedes ver cómo puedes ajustar algunas cosas de la propia aplicación como borrar los casos eliminar por ejemplo que puedes borrar las cosas que ya cuando vayas usando la aplicación aquí puedes cambiar el idioma puedes hacer varias cosas en ajustes aquí explorar tus opciones con información para usted ok aquí pueden ver hay opciones que tienes para hacer si eres un residente si eres un ciudadano si eres un empleador si eres un extranjero en este caso a trabajar obtener el estatus como refugiado tener lo que le das acá ve entonces obtener estatus como refugiado aquí te presenta que debes hacer que formulario presentar cuál es la tarifa que debes pagar si es si es el caso ve por ejemplo yo quiero una obtener autorización de empleo pues aquí te dice la forma como solicitarla cuánto te va a costar por ejemplo aquí dice 410 dólares etcétera entonces pues es muchísima ayuda según lo que a ti te sea útil no y según lo que tú quieras hacer en este momento o necesitas hacer entonces esto lo puedes encontrar aquí en la opción de más y explorar según te informa además la aplicación como ven es una aplicación muy útil le sugiero a toda persona que esté un proceso migratorio acá que la descargue y que la utilice porque de verdad es muy útil puedes seguir tu caso rastrearlo y además obtener toda la información que ya te he dado nada amigos es lo que quería mostrarles en el día de hoy como siempre los invito a que nos dejen sus comentarios si ya tenían esta aplicación si le ha sido útil o si conocen otras aplicaciones que también son útiles para seguir los casos un saludo para todos les invito como siempre a que nos apoyen que compartan este vídeo que se suscriban que le den like y para seguir apoyándonos y para seguir creando contenido para ustedes ¡Gracias!